muchos aman el recalentado y como no si dentro de los platillos típicos encontramos pasta ensalada pavo bacalao romeritos y mucho más algunos consideran que su sabor mejora con el paso de los días no obstante es importante tener en cuenta algunas recomendaciones pues incluso en refrigeración la comida de navidad puede resultar peligrosa con el paso de los días por lo que aquí te decimos en promedio cuánto tiempo dura el recalentado lo primero que vale la pena aclarar es que no hay una medida precisa sobre el tiempo que la cena de navidad puede comerse de manera segura hay muchos factores que intervienen en ello desde la preparación de los platillos hasta la temperatura de tu refrigerador sin embargo es posible calcular el tiempo promedio en que los alimentos pueden ser consumidos de manera segura básicamente considerando los ingredientes que contienen en ese sentido te dejamos la lista de algunos de los más comunes sobre el típico pavo la agencia de normas alimentarias del reino unido dio a conocer que el pavo cocido se debe comer en un máximo de cuatro días posteriores de la cocción así tan pronto como la carne se haya enfriado puedes guardarla en un recipiente o cubrirla y llevarla al refrigerador cuando la vayas a comer procura calentar a una temperatura superior a los 75 grados centígrados para eliminar bacterias pero considera que después de la tercera calentada el riesgo de que desarrolle toxinas dañinas son muy altas si el platillo incluye pescado éste debe mantenerse siempre en refrigeración y comerse dentro de los tres días posteriores de su preparación otra recomendación es que el bacalao se coloque en un recipiente o bolsa con cierre hermético para evitar que se seque señala la universidad de coventry en caso de que sea carne de cerdo la recomendación es envolverla en papel de aluminio o film transparente y llevarla al refrigerador es importante que lo hagas en cuanto la carne se enfríe para evitar que se contamine con otros alimentos podrás disfrutarla sin riesgo en los próximos tres días con relación a la ensalada de manzana es de las favoritas en esta temporada pero desafortunadamente es de las más peligrosas pues su contenido de mayonesa o lácteos la hacen pereceder a en menor tiempo razón por la cual se recomienda comerla un máximo de dos días después de prepararla así a prepararse mental y físicamente para el recalentado y Gracias por ver el video.